Comunidades de algunos municipios del Magdalena Medio se dieron cita la mañana de hoy en Barranca Bermeja para participar de los talleres de participación regional para el Plan de Acción 2020-2023 organizado por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS que tiene como objetivo permitir el planteamiento y posterior ejecución de estrategias que apunten a los objetivos de desarrollo sostenible para los habitantes de la región. Hoy acá desde el Distrito de Barranca Bermeja esperamos el acompañamiento de todos los gremios, de las ONGs, de las veurías ambientales, de los señores alcaldes de los municipios de la provincia de Yariguí, de los señores concejales, de la veuría, los entes de control, en donde estamos construyendo de la mano con la academia, también con la fuerza militar y la fuerza de policía, este plan de acción que tiene por objeto tener una CAS 4.0, una CAS más digital, más cerca y mejor conectados con la comunidad. Estos talleres buscan integrar a la comunidad para que participen de este plan de acción y den a conocer sus inquietudes y necesidades y buscar soluciones a las diferentes problemáticas expuestas por las personas que participan de esta actividad. Donde se busca recoger las inquietudes, plasmar las problemáticas que existen en temas medioambientales de la región, pero asimismo participar de las soluciones. A veces somos muy buenos identificando los problemas, pero las soluciones, cuando las tenemos en la mano, son importantes que las plasmamos y podamos dejarlas en este plan de acción, que sin lugar a duda va a ser participativo, va a ser incluyente y va a estar mejor conectado con toda la comunidad. Los talleres ya se han venido realizando en otras regiones de incidencia de la Corporación Autónoma de Santander para brindar herramientas y soluciones a las inquietudes de las comunidades. Para presentación a nuestro Consejo Directivo, en cabeza del señor Gobernador, como presidente del Consejo Directivo, los cuatro alcaldes, dos ONG, dos gremios, un representante de las comunidades indígenas, delegado del ministro, delegado del presidente de la República, para recibir entre todos la aprobación del plan de acción e iniciar con las actividades que le corresponden a la CAS, en este caso, velar por los recursos naturales renovables, trabajar de la mano con las comunidades en pro del medioambiente y garantizar que el desarrollo sostenible en nuestra región sea una realidad. El evento contó con la participación de líderes ambientalistas y el director regional de la CAS.